y qué pesadilla el despertador ya voy ya voy a ver hoy que tenía que hacer así lo del trabajo bueno voy a lavarme los dientes corriendo y las manos perfecto a ver tengo que mirar ahora info jobs para ver si me han dado algo a ver cómo tarda este ordenador aquí no y tampoco aquí vale a verte que hay un médico no tengo los estudios fotógrafo no tengo cámara qué más qué más qué más camarero creo que paga muy mal la verdad bombero tampoco tengo estudios no hay ningún trabajo normal aquí a ver la siguiente niñero ostras yo creo que se me puede valer a ver 50 por día 5 horas pues está muy bien a ver y que se necesita nada pues aceptar lo he aceptado y ahora qué ay me está sonando el teléfono sí sí soy yo ahora tengo que ir pero si lo acabo de lo acabo de aceptar y de acuerdo las llaves en el futuro de acuerdo algo más vale el niño está durmiendo vale 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 pues voy para allá adiós madre mía qué velocidad a ver no me no tengo nada apagó las luces muy importante perfecto abre la puerta a ver un todavía muy de noche bueno tengo que ir corriendo porque el niño me está esperando solo en casa a ver a ver a ver a ver a ver me parece que me ha dicho que estaba por me parece que es aquella casa de allí a ver voy a ir por aquí perfecto 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 a ver estoy llegando no sé si me ha dicho que puedo dejar el coche en el garaje sí 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 parece que sí parece que sí vale dejo el coche aquí perfecto a ver me ha dicho que el niño estaba durmiendo por lo tanto a ver en el salón no está yo supongo que estará arriba pero no lo sé a ver corre 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 a ver esta habitación no está el baño tampoco está el baño tampoco está en esta habitación tampoco está dónde está niño a ver aquí dentro tampoco está aquí tampoco está en el baño tampoco está pero dónde está el niño a ver si es que se ha ido o algo estoy escuchando algo de dónde viene de aquí no no entonces igual de aquí hola hola soy el niñero me ha contratado tu madre pero qué haces con esa pistola fuera pero como que fuera que me ha pagado tu madre yo he visto muchas películas de miedo y no tengo ningún miedo en darte un disparo en toda la cabeza pero no me pongas ese arma cabeza por favor pues vas a pillar no no pues son estos te gustan a que es de mentira si si quieres te lo regalo y te vas no lo siento es que me tengo que quedar me lo ha dicho tu madre eh pues lo siento pero aquí hay que hacer las normas que yo diga como que las normas que tú digas bueno para empezar te presento a ran esta es mi ranita y segundo no la puedes ni tocar vale no la puedes ni tocar a mi tienes que mantener las distancias porque no quiero gente fea cerca vale y segundo como mando yo te toca vestirte de sirvienta a barrer la casa pero que mi trabajo es ser niñero no limpiar la casa ya pero seras mi sirvienta pero eso no es lo que me ha dicho tu madre no y no vas a hacer caso al niño con el que estas cuidando y le puedes decir a tu madre que tú me has pecado y me hace de mucho daño y me lo he pasado muy mal pepepepepepepepepepepepepepe... te aseguro que quieres jugar con el trabajo? el que esta jugando con el trabajo eres tu no porque a mi no me falta dinero a esa chica te falta dinero así que ya te estas metiendo en el precioso baño que te he dejado por aqui porque ayer ya escuché a mamá hablar que estaban buscando niñero Pues aquí dentro tienes el traje Póntelo ya Pero esto no es un aumento de sueldo No, la verdad que no El caso es que si tú no lo haces Se lo diré a mamá y te van a echar Porque mamá confía mucho en su hijo No hace falta No hace falta Que se lo digas a tu mamá Voy, voy, voy No, no, voy, voy Ay, qué duele Es un cacho de goma Bueno, que voy, 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 voy No tardes A ver, el traje A ver, así Madre mía, cómo voy Qué vergüenza, menos mal que no me va a ver nadie A ver, niño Ya estoy Qué bien te queda A mí no me hace gracia Qué bien te queda Bueno, bienvenido a las cílagas de Star Wars Queda claro Vas a tener que hacer todo lo que haga yo Porque soy el rey De las galaxias ¿Vale? Vale Así que ya estás tirando para la cocina Y haciéndome algo de cena ¿Vale? ¿Qué quieres? Pues no sé Dame tu mejor plato Vale, voy a ello ¿Te lo subo aquí o bajas tú? Bajo yo Vale, vale, vale Venga Vamos, no hagas que te dispare Voy, 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 voy A ver La cocina es esta, ¿no? Pues no sé Hay una nevera aquí, ¿eh? A ver, ¿qué hay en la nevera? Voy a ir viendo la televisión Perdona Es que la nevera está vacía Pues ya sabes Puedes ir a comprar algo Yo te espero aquí Pero es que no te puedo No puedes ir No, tienes que ir Pero es Venga Ven aquí Ven conmigo Esto no está apagado ¡Otra, mira! ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¡Hala! Ya puedes montar en el coche Venga Pero no Te vas divino de la muerte Pero no No quiero salir así No puedo Me da vergüenza No, no, no Ni hablar Vale, pues vete ya de mi casa Y pues voy a empezar a llorar Cuando venga mamá ¡No, no, no! Es que te ha portado muy mal conmigo mamá Y se lo va a creer No, 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 no Por favor, no, 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 no Por favor, por favor No, no, no Que necesito el dinero Por favor, por favor Pues empieza a portarte bien Y puedes ya pillar el coche E irme a buscar algo de comer ¿Cómo me apetece un trozo de pizza, eh? ¡Qué hambre! Está bien ¿Y no me puedo poner una chaqueta o algo? ¡No! ¡Ya! Está bien, está bien, está bien Voy corriendo, eh A ver Hombre Habría una persona que sí que se divertiría conmigo Y tú me lo estás haciendo pasar fatal Pórtate bien ¡Va! Dios mío Encima está lloviendo un montón A ver Tengo que ir corriendo al supermercado Corre, corre Lo que está haciendo este niño Es que no está ni pagado A ver Ah, encima está nevando Me estoy volando de frío Encima no tengo calefacción en el coche A ver Ya estoy llegando, estoy llegando Es que voy a aparcar aquí como pueda Ya está Ah, sí Corre, 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 corre Que me hielo, que me hielo Hola Ay, no hay nadie Bueno, pues pagaré yo A ver Creo que me ha dicho un trozo de pizza, ¿no? A ver No, pero comérmela yo no Vale Y esta le he guardado Y... No sé si llevarme algo más para que no me haga volver Una Un refresco A ver Este mismo Vale, perfecto Voy a cerrar esto, la verdad Vale Paso por caja Perfecto Y... 10 dólares Vale Ala, ahí lo dejo Corre, 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 corre Que hace mucho frío Este niño, de verdad Espero que me hagan un aumento de sueldo o algo Porque como estoy yendo Menos mal que no hay nadie en la calle No me están viendo Dale, corre, 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 corre Qué frío No sé por qué Tuve que comprarme el descapotable Cuando tenía dinero De verdad Me estoy hielando de frío Vale, ya estoy llegando Ya estoy llegando A ver si está abierta la puerta Del garaje A ver si me detecta No me detecta la puerta No me detecta la puerta A ver Espera que creo que ahora, ahora, ahora A ver, a ver Ay Vale, por aquí Ay Niño, ya estoy Ay, si estás aquí Te he traído pizza y refresco Hay un incendio Hay un incendio ¿Cómo que un incendio? Ay, que no vamos a morir todas No vamos a quedar aquí Pero No vamos a morir No vamos a morir Pero, ¿qué ha pasado? Ay Qué desgracia ¿Qué ha pasado? No vamos a morir ¿Pero qué ha pasado? Que nos vamos a morir ¿Por qué? Porque Me apetece Ha habido un incendio Mira, yo No aguanto más ¿Quieres tu pizza o no? No, tienes que jugar conmigo a bomberos ¿Cómo que jugar contigo a bomberos? Pues No quiero jugar conmigo a bomberos No llores No llores No llores No llores No llores No llores Ya está Ya está Ya está Ya está Es que ha acabado mi turno Ya me tengo que ir Pero si no Vení aún Sí, está de camino Mira Qué fuerte ¿Me puedo cambiar o...? No, tienes que irte hacia tu casa ¿Y mi ropa? No, pues se queda aquí Mañana tienes que volver Hasta luego Adiós Bueno, al menos me llevo la pizza Y refresco Que para algo le pago yo Vale A ver Eh, niño ¿Me abres el garaje? Porfa Gracias Adiós Hasta mañana Uy Adiós, eh Ten cuidado Adiós Encima está nevando un montón Y no paran de pasar coches A ver Eh Cuidado Ay Uy, 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 uy Que casi tengo un accidente Corre, 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 corre Vale, estoy llegando al motel Madre mía Madre mía Vaya día, vaya día A ver Ay, que me he dejado las llaves ¿Dónde tengo las llaves? Aquí Vale Uf Qué frío A ver si tengo el pijama o algo Enciendo las luces primero Antes que nada Y voy a buscar algo de ropa A ver No tengo nada de ropa aquí Bueno, pues me ducharé y ya está Y es que tal cual me voy a ir a dormir así Porque estoy muy cansado Y mañana otra vez aguantaré Niño Solo está apagando de verdad No puedo más Así Acá Gracias.